Buenas noches mis big virgos buenas noches y bienvenidos a una noche más de stream hay tantas cosas para contar para empezar un nuevo vídeo en youtube no sé si lo vieron o no hay un nuevo vídeo en youtube está muy bueno realmente se pasó el editor le voy a mostrar lo primero pude conseguir en ebay a solamente 10 dólares más este kick up del que amo le amo a este tipo a pewdiepie le amo y pude conseguir este que hoy nada me pone mal segunda noticia como bien saben lo que están viendo mi canal últimamente juego mucho en liste como dice el título abajo tal vez mucha gente no sepa esto pero yo tenía el partner de fortnite tengo todavía de hecho el partner de fortnite y ahora chicos ahora tengo el partner con enliste así como lo escucharon tengo el partner con enliste los chicos de enliste les gustó mi contenido les gustó lo que ando haciendo con enliste acá en el canal me dieron eso me invitaban a su disco ahora hablamos con los chicos de enliste a los los chicos de gay jim para que es la el developer tenemos lo que es ahora mismo el panel con enliste me regalaron unas cositas realmente una preciosura verdad buenísimo realmente una locura muy feliz con el hecho de poder ser parte de esto pero en serio gracias chicos realmente el hecho que estén viendo mi canal que estén acá apoyando es lo que logra todo esto ahora mismo me dieron 1400 puntitos me dieron tarjetas a cagar boludo pero a cagar es no me va a putear cuando prenda el disco me va a mandar a la puta el boludo ahora tenemos 100% campaign experience no voy a comprarte estos no verdad decimela ahora voy a comprarte esto no 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 pero me vas a regalar ahora no tengo la ahora que te van a ahora que te van a lograr el punto viene tanque viene tanque roger dad de dios y sigue moviéndose acá está no no hubo colisión no hubo colisión cambio de a porque la caldamos la cola no no vio con el la cola no te van a tomar el compito de dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ya la concha, boludo! Entraron a la iglesia ya. Están en el techo y... Estoy encantado lo de la casa, Camilo. Dale, dale, dale. Hija, te fruta. Uno me dio de San Petersburgo. ¿Dónde fruta están, boludo? Voy con ingeniero. A ver si puedo poner en el medio. Ingeniero. Con ingeniero. Ingeniero. Están jugando la campaña de Rusia, sí. Acá se promueve un matadero en B, boludo. Increíble. En esos mapas lo que... Cuando manejaba el avión hace todo agosto, boludo. Estoy hablando de este bien del avión. ¿Dónde está el partido, boludo? Están cuatro en B. Ahí entra campeando. Voy a crear una zona acá. Voy a intentar ir a C. Estoy creando acá. Una zona de respawn. No sé cómo va a salir esto, pero sé que quiero tomar. Estoy contigo, probable. Ahí está. Creada zona. ¿Qué zona? Cabe zona. Tomando C. Está muy callado el chat, ¿eh? Está muy callado el chat. No, imbécil. Man, que muchos campeones de tipo, Shera. Increíble. ¿Dónde? Infeliz. Uff. Yo te dense, yo te dense. Bueno, repartan, repartan. ¿Cómo cayó ese? Gracias a ver, para ver, porque tengo un detido de blanco, boludo. Ahí. Estoy ready. Estoy, ¿cómo se llama? Impoluto. Ah, volvieron acá, boludo. Acá están. Están arriba, todos están arriba en C. Dale, brother, gracias, boludo. Te agradezco mucho por el diablo, prenderte. Te agradezco un montón. Yendo a C de nuevo. Están entrando a B. Se fue a la B, ¿pio? No, homenaje. Me dieron ahí en B. Entré a repartir un ratito y después me dieron. Che, y lo avión, ¿eso qué pasa, pio? ¿Son tipo de rachas o cano? No, no. Es un tipo de pelotón que desbloquea en nivel 5, creo. ¿4 o no era? No sé. 4 o 5. Boludo, es que estoy por matar a un tipo y se pone la tropa en el medio, boludo. ¿Por la que haces? Sí, increíble, boludo. Bien jugado, chicos, bien jugado. Bien, boludo. ¿Qué se siente tu primera victoria, C.O.S.? Y le tuve que agarrear, boludo. Vamos a ver si es cierto. Bien ahí. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Qué loco, boludo! Escucha ahí. ¡Battle hero! ¿Eh? ¡Mirá! ¡Qué grande, partner! ¡Qué grande! Segunda, best trooper, best infantry squad. Best open english. Pero bueno, vamos a tirar un costazo a alguien, como siempre. Opa, este me pidieron la otra vez que le tire, boludo. Así que vamos a tirar a él. Chicos, Big Virgos, gracias a todos los que están prendidos acá. Les agradece realmente muchísimo por prenderse. Pero bueno, yo me retiro. Vamos a tirarle a Free Willy. Mientras, le como a Alvalo y a todos los chicos, ¿verdad? Gracias a todos. Se los agradece en serio de todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!